En Nicaragua, una reforma que sube las cotizaciones del Seguro Social genera polémica y es que, según sectores de la oposición, la decisión se tomó de manera unilateral por parte del Ejecutivo sin tomar en cuenta al sector empresarial u otros sectores afectados. El gobierno decidió elevar los aportes de las empresas al Seguro Social 3.5% entre julio de 2018 y el año 2020, cuando pagarían una tasa de 22.5%. Asimismo, las cuotas de los asegurados del régimen integral pasarán de 6.25% a 7%. Las empresas aportarán a partir de julio de 2018 dos puntos porcentuales más a su cuota de cotización al Instituto Nicaragüense de Seguridad Social, alcanzando una tasa de 21% entre julio y diciembre de este año, pero en 2020 llegará a 22.50%, es decir, 3.5 puntos porcentuales más, debido a tres ajustes que se realizarán paulatinamente. Estas medidas, según el presidente ejecutivo del Instituto Nacional de Seguros de Nicaragua, Roberto López, fueron tomadas con el fin de superar el déficit financiero de la institución.